Tú y yo Este es mi producción Número uno Ayúlme Emoción, al encontrarlo de nuevo Aunque pasa mucho tiempo, así nos quiebra el amor Tú y yo, iba a pasar más que en ella Eso no fue coincidencia, si mi destino es tu voz La ilusión, era de magia de momento Vida perdo sentimiento, el orgullo oculto Volverte a ver, trago consigo el recuerdo Y vuelvo a jodarte un beso Y al río perdí todo el sol Juro que intento olvidar, tomar en tantos brazos Juro que intento olvidar, tú vayaste mi piel Ahora que me miro, fíjame, he comprendido Que te he extrañado y que por siempre te amaré Para toda la vida amor Dice que no pudiste arrancarme de tu ser Aunque intentes olvidar, no has podido Y que son tus callos, no me quieres calmar mi ser Y sería tan bonito, cuando tocaré el cielo de mi amor Ese es tu mi reina, mi sol, envejeceré contigo Un importante vestido, inventando un montón de yo Y al usar los sueños de los dos, y siempre estaré contigo Y a ti a mi, a ti a mi, a ti a mi, a mi, a mi, a mi Y ahora te llamaré, te quiero darte mi beso Si todavía te quiero, prensa esa la vida De encontrarme de nuevo, para que nos amemos Entrega de mi amor que quiero darte mi beso Si todavía te quiero y que se hace la vida Encontrarte a ver lo que nos haremos Enredo en la ducha, en la marca Enredo en la ducha, borrando frontera Enredo en la ducha, en la tapa Y yo te quiero dar, no podemos encontrar, para más no perderte, y ven que te quiero dar, cariñito del reto. Tú y yo, no podemos evitar, misión, no me siento, y ven que te quiero dar, cariñito del reto. ¡Vamos, Jorgito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Jorgito! 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 Y como dicen los Rupinitos muchachos Rupinitos 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 Rupinitos